Tú sabes que yo te quiero En mi tonto pensamiento Algo malo yo presiento Una nube en tu cariño Que es fácil de adivinar Si tú sientes que en nosotros La llama de amor se extingue Te dejo el camino libre Si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros La llama de amor se extingue Te dejo el camino libre Si me piensas olvidar Dime con toda confianza Tienes que hablarme la febra Y hoy estoy hecho a las penas Sintiéndome de morir Si tú sientes que en nosotros La llama de amor se extingue Te dejo el camino libre Si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros La llama de amor se extingue Te dejo el camino libre Si me piensas olvidar Dime con toda confianza Tienes que hablarme la febra Tienes que hablarme la febra Y hoy estoy hecho a las penas Sintiéndome de morir Si tú sientes que en nosotros La llama de amor se extingue Te dejo el camino libre Si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros La llama de amor se extingue Te dejo el camino libre Si me piensas olvidar